La actriz Ana Obregón se convierte en madre a los 68 años tras haber perdido a un hijo por cáncer. Para la actriz española Ana Obregón la felicidad ha vuelto a su vida. De nueva cuenta se convierte en madre tras haber sufrido la pérdida de un hijo en 2010. Ahora, la mujer de 68 años vuelve a cargar a un bebé entre sus brazos gracias a la gestación subrogada. Esta noticia ha causado revuelo en España por tratarse de una práctica que está prohibida en el país. Las fotos exclusivas las trae la revista Hola en su portada, donde se muestra a Ana al salir con su bebé en brazos del hospital de Miami. En las imágenes se puede ver cómo la artista abandona el hospital con la bebé en brazos, sentada en una silla de ruedas, siguiendo el protocolo del centro sanitario, en la que se puede leer el cartel carrito para madre y bebé. En mayo de 2020, la actriz perdió a su hijo Alessandro debido a un cáncer, tenía apenas 27 años, y en sus redes sociales le ha dedicado varias publicaciones en las que venera su vida, honra su memoria y confiesa lo mucho que lo extraña. Ana Obregón ha llevado la maternidad subrogada con absoluta discreción. Solo Ana, sus hermanas, Celia y Amalia, y Alessandro Lecchio, el padre de su hijo Aless, sabía que el proceso estaba en marcha, publica la revista. El embarazo por gestación subrogada se produjo en junio de 2022, el mismo mes en que Aless habría cumplido 30 años, explica la revista, que detalla que el 18 de marzo Ana cumplió 68 años cuando ya estaba en Miami. La noticia ha causado polémica en España desde la publicación de la revista, ya que esta práctica está prohibida por la ley y de ella se han hecho eco hasta miembros del gobierno. Las ministras de Igualdad, Irene Montero, y de Hacienda, María Jesús Montero, expresaron su rechazo a esta práctica en declaraciones ofrecidas en los pasillos del Congreso, una postura a la que luego se sumaron representantes de partidos de la oposición. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.